Este es un avance de Cixi Huarico, Noticias. En rueda de presa ofrecida a los medios de comunicación, el gobernador del estado Ramón Rodríguez Chacín dio a conocer que más de 40.000 temporadistas visitaron el estado Huarico durante el azueto Carnesto Lento. En estas fiestas de carnavales tuvimos la visita de muchos turistas, un número aproximadamente de unos 40.000 turistas nos visitaron con resultados realmente sobresalientes, muy buena seguridad, nuestros funcionarios estaban desplegados en los terminales, estaban en las carreteras, en los centros, en los puntos de control, se dieron atención a los turistas, se dio ayuda a los temporadistas, la ayuda que pudieron necesitar y tenemos logros muy favorecedores, muy optimistas en este sentido, nuestros mejores cálculos. Asimismo, el mandatario anunció que será realizada una gira por los distintos municipios de la entidad llanera, donde se aplicarán las tres I, inicio, inspección e inauguración en obras de infraestructura y vialidad. Esto fue un avance de SIGSI Huarico Noticias.